Emanuel Espinosa Lucas es doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente concluyó el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde también se desempeña como profesor. Ha presentado ponencias en el Coloquio Internacional Imagen y Culturas en sus ediciones 4, 5 y 6, el octavo Coloquio Internacional de la Muerte, el Coloquio Internacional de Cómics y el Coloquio Huellas de la Historieta en la Hemeroteca Nacional de México, ambos en la UNAM. El artículo que se publicó en Cuco sobre la industria de la historieta, no este artículo que apenas se publicó en el mes de junio, a finales de junio de este año, pues se desprende, se desprende de mi tesis doctoral, la cual se titula La aclimatación de la novela gráfica en México, 1994-2019, un género entre la revista independiente, la autopublicación y la edición de lujo. Este forma parte como de las, de la primera parte de todo este trabajo de investigación que realicé a lo largo de mi doctorado y en el cual pues la intención por un lado, por un lado era analizar un poquito cómo ha sido y cómo se ha ido desarrollando la industria de la historieta en nuestro país y por el otro lado, pues como se trata de novela gráfica, pues queríamos, quisimos analizar algunos títulos de novelas gráficas hechas por autores locales, pero para ello tomamos como eje temático a las novelas gráficas que retoman episodios históricos, ¿no? Entonces en ese sentido hicimos un corpus de aproximadamente ocho historietas, la mitad trataban el tema del 68, del movimiento estudiantil y aparte pues fue en un momento bastante interesante porque cuando inicié la investigación se estaban cumpliendo 50 años del, 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 de todo el movimiento y tomamos también como otro eje temático pues a la conquista, ¿no? Que siempre ha sido pues un tema de relevancia, un tema polémico, muy controvertido y de interés pues entre, entre los lectores, ¿no? Entonces este y pues que también está ahora en una coyuntura muy favorable, ¿no? Con, con la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, ¿no? Que ahora se le ha cambiado el nombre, ¿no? 500 años de la resistencia indígena, entonces está, está bastante interesante. Pero volviendo, volviendo a esta primera parte, Aarón, pues fíjate que la intención, la intención era hacer pues este análisis de la industria de la historieta, cómo, cómo fue consolid, creándose, cómo fue consolidándose y posteriormente cómo decayó y ahora pues los nuevos ejercicios que se hacen en torno a mantener vigente y mantener, hacer que crezca nuevamente la, la, la narrativa gráfica en nuestro país. Pero por lo regular, digo, eh, eh, creo que, eh, tú y la, la gente que nos está viendo ha visto como muchos, muchos, este, ¿cómo se dice? Ha visto algunos estudios que abordan la historia de la historieta en México y por lo regular, eh, uno los ve como una serie de catálogos de, qué historieta fue publicada primero, cuál fue después, cuáles son las exitosas y quiénes son los autores más prolíficos por, por época, ¿no? Por década. Entonces, este, nosotros, eh, quisimos salirnos un poco de esa tónica porque, pues, la sentimos ya un poquito, eh, eh, no desgastada, pero sí ya un poquito, pues, pues, muy, 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 eh, hablada, ¿no? Se ha escrito mucho en torno a eso. En ese sentido, eh, con mi directora de tesis, la doctora Telma Camacho Morfín y uno de mis sinodales, el doctor Jesús Enciso González, lo que hicimos fue proponer hablar de esta industria, pero desde el plano económico, ¿no? Eh, porque el doctor Enciso es economista, eh, y urbanista, entonces salió esta propuesta, la doctora Camacho es historiadora del arte, entonces, este, también está la doctora Izuki Castelli de la Benemérito Universidad de Puebla, se formó, pues, un equipo de trabajo bien, bien padre, bien chévere, y, pues, se propuso hacer este viraje hacia lo económico, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, estamos hablando de las relaciones que ocurren, pues, en los ámbitos de la producción, de la distribución, del consumo, y, pues, del marco legal, eh, que también, pues, trató de regular, ¿no? Todo lo que fue la industria de la, de la historieta mexicana, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que una parte de ese resultado lo podemos ver en el, en el artículo de Cuco, que ahí lo pueden consultar todos y todas, y, pues, ya para una parte, pues, un poquito más extensa, pues, está, está la investigación ya completa, ¿no? Creo que tiene que ver, eh, varias cosas, ¿no? Tiene que ver primero, pues, que haya un gran capital de por medio, eh, tiene que haber el hecho de que haya grandes sumas de dinero para que soporten la producción, ¿no? Y la, y la distribución del, eh, del producto que estás haciendo, ¿no? Es decir, no solo la, el hacer el producto, eh, como tú bien mencionas los zapatos, ¿no? Sino también que haya el soporte suficiente para distribuirlo, ¿no? Y no solo se trate de algo a nivel muy local, ¿no? Como nada más en mi colonia o nada más en mi, en mi, eh, en mi municipio, ¿no? Sino tiene que ver a un nivel, a una escala mucho más grande. En este sentido, pues, la, y yéndonos un poquito más hacia la producción, pues, lo que diferencia a la industria de un trabajo un poquito más austero es que la industria siempre es a, a gran escala, ¿no? Y siempre maneja producciones, eh, grandes, producciones masivas, si tú así lo quieres ver, este, y estas producciones masivas, pues, este, tratan de llegar y de ser distribuidas a diferentes puntos, eh, del país, si se trata de una industria nacional o si es internacional, pues, ya a diferentes puntos del globo, ¿no? Ya estamos hablando, eh, por ejemplo, de los zapatos Nike, ¿no? Por ejemplo, que son zapatos hechos, este, eh, y, eh, zapatos hechos a muy gran escala y zapatos que se distribuyen, pues, a nivel mundial, ¿no? Y ya lo último, eh, que te podría decir, ¿no? Y para que sea como más, eh, eh, simple, ¿no? Y más fácil de comprender, pues, que, pues, el trabajo industrial, por lo regular, pues, también se hace con medios mecánicos, ¿no? Eh, eh, el trabajo no es artesanal o semiartesanal, ¿no? Es decir, no involucra mucho la mano de las personas, la mano de obra de las personas, se involucra la creatividad, el trabajo industrial también tiene que ver con lo creativo, ¿no? La, la misma etimología de la palabra industria te habla que es un, una labor creativa, ¿no? Una labor hecha desde el ingenio, pero tiene que ver, pues, con este uso de las máquinas que te ayudan a abaratar costos de la producción, pero al mismo tiempo, pues, hacer una producción muchísimo más grande, ¿no? Mientras que el trabajo artesanal, a lo mejor, o semiartesanal, es más pequeño, no es tan grande, eh, y, y no se ayuda completamente, pues, de estos medios mecánicos hechos, pues, para reproducir los productos y poderlos, pues, tener en el menor tiempo posible y con los menores costos posibles, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco esta, esta noción de industria. Tiene, tiene que ver con, con varias cuestiones. En algún caso, eh, el hecho de que se vuelva marginal tiene que ver cuando las industrias pierden ese carácter, eh, supermasivo, ¿no? Cuando esas industrias están pasando por periodos económicos que, que dentro de la disciplina económica se le llama crisis o recesión, ¿no? En las cuales, pues, ya no están captando las mismas ganancias que en sus periodos de mayor auge, ¿no? Entonces, este, eso poco a poco las va volviendo marginales, ¿no? En, en otro aspecto tiene que ver con la cuestión simbólica, es decir, con el prestigio que generan. Eh, por ahí, por ahí en el artículo, eh, mencionábamos que la industria de la historieta se tornó marginal por ahí de los años ochenta, que es cuando ocurre la gran crisis económica del ochenta y dos y que afecta a, pues, a todas las industrias culturales del país. Bueno, en realidad a toda la industria en general, ¿no? Pero me refiero más a la, a las industrias culturales, ¿no? No, no, no sé si te acuerdas que, por ejemplo, el cine, este, casi se muere, ¿no? Por ejemplo, y que incluso está la famosa anécdota del cierre de los estudios Churubusco, ¿no? Que era donde se grababa todo, ¿no? Era así como el, el Hollywood de, de México. Pues, con la industria del historieto ocurre algo similar, ¿no? Eh, eh, van cerrando poco a poco las diferentes editoriales y lo que quedan, pues, son resquicios, ¿no? Son, son muy pocas editoriales y son editoriales que, al, antes vendían mucho y ahora están vendiendo muy poco porque la gente, pues, ya no se puede dar el lujo de vender, eh, historietas, de vender cómics. ¿Y qué es lo que hacen? Para tratar de sobrevivir, a algunas de ellas, pues, sacaron estos cómics con temática erótica, ¿no? Eh, y, y, y el, digamos que el poco prestigio que se tenía, porque la realidad es que no se valoró al, al historieta mexicana por muchos años, ¿no? Se le veía como algo, ah, vulgar, ¿no? Este, todo ese poco prestigio que tenía, se vino todavía más abajo porque la, la gente no, pues, decía que era una, eh, que eran, que eran productos muy vulgares, ¿no? Que eran productos, eh, populares, ¿no? Eh, en, pues, que eran productos, pues, que eran, pues, para adultos, que eran groseros, que eran pornográficos. Entonces, esa imagen que se tenía de la gran industria masiva, pues, se fue también, se fue, pues, este, haciendo chiquita, se fue comprimiendo y, pues, también contribuyó a esa idea, eh, a, a eso que llamamos, ¿no? De que se vuelve marginal, ¿no? Tiene que ver con que la producción se hace más pequeña, se constriñe, porque si ocurrió eso, ¿no? Los tirajes millonarios se convirtieron en decenas de miles y los decenas de miles a miles y posteriormente a centenares y, por el otro lado, pues, la, el, el prestigio que se tenía, el poco prestigio que se tenía, pues, también se volvió muy pequeño, ¿no? Y se volvió todavía, pues, más, este, eh, calificado de una, de una mala manera, ¿no? Pues, hay algo que ocurre bien padre, eh, y que en la economía le llamamos el ciclo económico, el cual es como una onda, ¿no? Es como una olita de mar, que habla de cómo las industrias, pues, obviamente empiezan por una fase que se le llama valle, que digamos que es el inicio de la olita, y es cuando cualquier actividad económica, pues, está comenzando, ¿no? Desde que pongas una tienda, ¿no? Por ejemplo, hasta, pues, que inicies, pues, tu fábrica de zapatos, ¿no? Posterior ahí, pues, viene la, la, la fase del auge, ¿no? O de la cima, en la cual, pues, es cuando la industria, pues, ya es cuando empieza a consolidarse, cuando ves que ya empieza a recuperarse ganancias, a generar como más dinero, pero también es cuando empiezas a ver que la, tu propia actividad económica ya muestra signos de cansancio, es decir, ya se está agotando lo que estás haciendo, a lo mejor tú con tu fábrica de, de zapatos ya no te funciona hacer el, el zapato con, con agujetas, ¿no? Ya, ya, ya no sirve hacer el zapato negro con agujetas por diferentes razones, ¿no? Que tienen que ver con el contexto, ¿no? Eh, y a eso sigue otra fase que es la de la recesión y posteriormente la depresión que es cuando las, eh, estas actividades económicas pues se vienen abajo, ¿no? Realmente es cuando empiezan a perder el prestigio, los dineros, las maquinarias, ¿no? Y que ponen, pues, a todo el equipo creativo y empresarial y mercado técnico, pues, a trabajar para ver cómo salir de ese bache, ¿no? Porque si uno, eh, si uno no sale de ese bache, las, las actividades económicas mueren, ¿no? En este sentido, pues, la industria, la industria, eh, en el caso de México, de México, pues, se constriñó completamente, se volvió muy pequeña, eh, incluso, pues, este, nosotros en el artículo y en mi tesis, sí, sí proponemos que, y, que realmente la industria de la historieta como tal desaparece, ¿no? Eh, pero hay algo bien, bien interesante, porque después de ese periodo se vuelve a conformar otro valle, en el cual la actividad económica inicia de nuevo, pero inicia con otras pautas. En este sentido, ah, en este sentido, nosotros consideramos que, eh, la industria de la historieta en México, sí, sí llega a desaparecer, pero la historieta mexicana como tal no, o sea, la narrativa gráfica en nuestro país no desaparece, al contrario, ¿no? Eh, están estos esfuerzos que tienen que ver con la historieta de autor, que inician con la historieta de autor, con esta generación de, de, de chavos hoy ya un poco más grandes, este, que trataron de hacer, eh, ejercicios completamente diferentes al de los sensacionales, porque no les gustaba, ejercicios diferentes a los de la historietas industriales, ¿no? A las de Editorial Bid, a las de Novaro, que Novaro, pues, eran en su mayoría importaciones, etcétera, trataron de hacer algo completamente diferente, y si te das cuenta, eh, ellos no persiguen, eh, persiguen el dinero, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, buscan vivir de ello, como cual, como cualquier artista, ¿no? Como cualquier, eh, persona que se dedica al trabajo creativo, ¿no? Buscas vivir de tu trabajo, pero, eh, terminan ganando más en prestigio, ¿no? Porque terminan dándole vigencia a la historieta mexicana, e inspiran a toda una generación de artistas, de, eh, historietistas, de diseñadores gráficos, etcétera, para dedicarse a la historieta y no dejarla morir, ¿no? Y entonces, ahí, ahí lo que proponemos, eh, viene un poco más amplio en la tesis, lo que proponemos es que, eh, si bien la industria se fue perdiendo, porque al final, pues, todas esas grandes editoriales que respaldaban al cómic mexicano, pues, fueron desapareciendo paulatinamente, el último caso, pues, fue, fue editorial BID, que de hecho ya BID era, eh, muy raro que publicara algo, algo hecho en México. Si bien se fue perdiendo todo eso, los historietistas no perdieron el ánimo de publicar, ¿no? Ya fuese a través de las autopublicaciones, ¿no? Ya fuese a través de distribuir su obra en las convenciones de historieta, eh, etcétera. Y poco a poco, pues, fueron buscando esa aproximación hacia otras industrias culturales, ¿no? Y la que fue amainando poco a poco, aunque también posee sus retos, sus desafíos, pues, está siendo, eh, con la industria del libro, ¿no? En la cual estamos viendo cómo, eh, varias editoriales de libros, pues, están apostando por, eh, publicar narrativa gráfica, ¿no? Entonces, es, es algo bien interesante, bien complejo, y si te das cuenta, pues, eh, estamos en un nuevo ciclo económico, ¿no? Completamente diferente, pero que se desprende del anterior y es algo bien, bien sensacional. Me imagino que te ha salido como mucha, muchos de estos comentarios de estudiosos, académicos, académicos, investigadores, autores, ¿no? Editores, promotores, que, eh, público, ¿no? Que algunos de ellos, pues, sí, sienten que existe el ánimo, ¿no? Porque se vuelva esa, a esa gran industria, ¿no? Eh, a ese, a ese sueño romántico de tener la industria que se tenía, no sé, en los setenta, ¿no? Y de volver a ver el, el, el lágrimas y risas y amor y, y esas historietas, por ejemplo. Ocurre algo bien curioso, ¿no? Porque como, como bien mencionas, los contextos ya son completamente diferentes, las necesidades del público, de los autores, de los promotores, ya son bien diferentes, han cambiado completamente y ocurren ejercicios muy similares en varios países, ¿no? Eh, por ejemplo, este, este, está padre, este paralelismo que haces entre España y México, porque, eh, por un lado, eh, como bien mencionas, en España, pues, está ese, ese ánimo, ese esfuerzo por crear editoriales no tan grandes, este, que se dedican a la narrativa gráfica, y aquí en México, pues, también existe ese caso, ¿no? Tienes a, a, a Caligrama, a Editorial Resistencia, por ejemplo, que se dedican a eso, ¿no? Y que también tienen sus propios retos, ¿no? Por ejemplo, pues, lidiar contra la gran industria editorial que actualmente, pues, es una industria global que es dominada por un monopolio, ¿no? Por, por Penguin Random House, ¿no? Entonces, este, eh, tienen, tienen sus propios retos, ¿no? Entonces, en, en México, lo que estamos viendo es que, y que es algo bueno, es que se han formado estas editoriales independientes, eh, que están tratando de, pues, captar a un nicho, a un nicho del mercado para que, pues, se mantenga viva la narrativa gráfica. En últimos años, lo que hemos notado, que también te digo, son de las cosas que están en la investigación, pero, pues, que no, no se incluyen luego en los artículos porque los artículos son como más breves, este, tiene que ver con que, pues, también estamos viendo esfuerzos dentro de la gran industria por publicar estas historietas, ¿no? Por publicar narrativa gráfica. El problema es que no siempre, no siempre se hacen como con las intenciones de realmente dar impulso, de ayudar a los autores, ¿no? De, de brindarles un nombre, de brindarle un prestigio, sino que, pues, en ocasiones tiene que ver con el, con, con la necesidad que tienen estas grandes industrias de afincarse en el mercado local, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que vemos? Un primer ejercicio es que, eh, absorben a las editoriales locales, ¿no? O sea, ven que hay varias editoriales, ven que tienen cierto renombre, prestigio, matanga, ¿no? Las compramos, las compramos y a partir de ahí vemos cómo afincarnos en el mercado, ¿no? Eh, entonces, te digo, ¿no? No siempre responde a, responde a eso. Eh, lo, lo padre es que, eh, pues, están varias alternativas, ¿no? Una, una y a la que se dedica mi tesis, pues, es la, la novela gráfica, ¿no? Creemos que la novela gráfica es como, si no el principio, pues, si es como el, el, uno de los esfuerzos más latentes por, por mantener viva la historieta de, eh, tras la caída de su industria, pero hoy en día estamos viendo, pues, que la historieta digital, el, el e-comic, ¿no? Como le mencionan, pues, este, eh, pues, pues, está causando furor, ¿no? Y, y la aparición de estas apps, ¿no? De estas plataformas para leer las, las obras de los autores resulta algo muy chévere, ¿no? Tú, tú lo ves, ¿no? Este, es más fácil, no tienes que viajar, porque muchas veces conseguir historietas, pues, implica viajar, implica, o implica que te las manden de diferentes estados de la república, este, aquí con solo un clic, que tengas internet y que tu internet sea rendidor, pues, este, te permite, te permite acceder a ellas, ah, en algunos casos es hasta gratuito, ¿no? O incluso si se llegan a cobrar membresías, pues, son membresías, pues, con un precio, con un costo muy módico, ¿no? En realidad no, no son caras, ¿no? Mientras que no sé leer los cómics en línea en las plataformas de Marvel, de DC, te anda costando dos mil pesos al año, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido ha ayudado, ha ayudado bastante, eh, el e-comic, aunque, pues, este, creo que, creo que, eh, la experiencia es diferente, ¿no? A la hora de leer, y hay quien te va a decir, ¿no? Que en realidad esa experiencia, pues, no es tan grata como la de tener el papel, ¿no? Que va como en sintonía con la discusión de qué prefieres, y el libro en físico o el libro en digital, ¿no? Pero creo que esa ya es otra historia. Pues, sí, fíjate que esa es una de las cosas que actualmente, eh, se está como queriendo abordar, ¿no? Eh, el hecho de cómo son las relaciones de trabajo en esos, en esas épocas del pasado, ¿no? Eh, pues, en, en la plática que he tenido con varios historietistas, creo que la, la gran mayoría está consciente de cómo funcionaban las cosas en el pasado, ¿no? Que si bien se hablaba de tirajes millonarios, que si bien se hablaba de gran distribución, este, pues, eran relaciones donde el, como bien dices, ¿no? Parece que hay explotación laboral, no se respetan horarios de trabajo, los sueldos no siempre van acorde, pues, eh, con el trabajo realizado, este, las obras no son de los autores, ¿no? Son de la editorial, entonces la mayoría me, sí me ha dicho así, de plano, pues, volver a eso, pues, no está chido, ¿no? Porque ni tienes el control creativo de tu obra, ni tampoco tienes un, un respeto hacia tu, hacia tu trabajo, en realidad. Entonces, este, eh, eh, dentro de lo que trabajamos en, en la investigación, pues, viene un poco de eso, ¿no? De cómo el, el trabajo, pues, este, no tenía las suficientes garantías, ¿no? Lo que vemos durante, y una de las constantes que vemos, porque dividimos, pues, el, la historia de la, de esta industria por periodos, por etapas, lo que vemos es que los autores, los historietistas, dibujantes, coloristas, todos ellos estuvieron subordinados al trabajo, es decir, tuvieron que vender su fuerza de trabajo, no es que llegaras y dijeras, ¿no? Pues, yo soy Aarón Pedraza, yo soy Emanuel Espinosa, este, contrátame y acá armamos un trabajo bien, bien tremendo, ¿no? No, no fue así, ¿no? Eh, la mayoría de ellos, pues, este, vendieron su fuerza de trabajo, la paga, ¿no? Era acorde a lo que hacían en su trabajo, tenían que, eh, este, sufrir explotación laboral, quedarse a varias, eh, fuera, a horas fueras de, del trabajo, ¿no? Eh, muchos de ellos no tenían ni contrato, ¿no? O sea, no existían contratos, no existían, eh, con, eh, algunas figuras legales como la pensión, ¿no? Por ejemplo, ejemplo, eh, el seguro social, ¿no? Que, bueno, el seguro social se crea más adelante de los treinta, entonces, pues, bueno, la cosa es que, pues, no tenían ese tipo de, de figuras, ¿no? No había prestaciones, eh, si había como, eh, estas, no había regalías, ¿no? Y si las había, pues, eran regalías que no rebasaban ni del uno o del dos por ciento, ¿no? Entonces, eh, pues, eso te habla de que si bien algunos autores lograron hacerse de un nombre, algunos autores lograron ganar bien, porque, pues, si está ese caso en que uno se convirtieron en, en estrellas, ¿no? Hasta eran casi, casi rockstars, ¿no? Del medio, eh, algunos otros se tornaron en empresarios, ¿no? Hasta generaron sus propias editoriales, eh, lo cierto es que la gran mayoría, pues, sí vivió, sí vivió en condiciones muy laborales muy adversas, ¿no? Entonces, este, si bien, si bien se habla de que hay una época de oro, una época de plata, y que estas refieren muchas veces a, a que tenemos una gran industria, y muchas veces lo asociamos con que esto estuvo padrísimo, y que fue genial, y que fue excelso, lo cierto es que las relaciones dentro de esa propia industria son completamente diferentes, ¿no? Por eso es importante que nosotros indaguemos más sobre eso, ¿no? No se trata tampoco de satanizar a la industria, ni de juzgarla, porque, pues, a la, al, al pasado no se, pues, no se le juzga, ¿no? Este, más bien hablamos por ellos desde el presente. Entonces, no se trata de satanizarlo, pero sí se trata de que podamos hablar, discutir, y, y, pues, poner sobre la mesa las muchas desigualdades que vivieron las personas que trabajaron en el medio, ¿no? Entonces, creo que eso es, eso es algo bien importante, Aaron. Este, esa es una pregunta sumamente interesante porque nos marca una dicotomía, ¿no? Y es una de las paradojas del trabajo industrial, de la labor industrial, que en ocasiones se forman grandes industrias, pero el trabajo interno puede ser semiartesanal. Entonces, si te das cuenta la realización de las historietas en, en, por ejemplo, en los treinta, en, en parte de los cuarenta, pues, son hechas por un autor que se dibuja todo, ¿no? Un equipo de historietistas que se dibujan de pie a pa la historieta. Y eso es completamente semiartesanal, ¿no? Porque, pues, como bien dices, ¿no? Ocupan el pincel, el lápiz, etcétera. Este, y si ya tienen algunos trabajos previos para fondos, pues, nada más se insertan, ¿no? Eh, pero la reproducción de las obras ya es completamente industrial porque se hace mediante impresión of sets, ¿no? Entonces, es, es bien interesante y es una de las paradojas que te digo que existe en el, en el trabajo dentro de una industria, que se puede hacer una industria, pero con un trabajo semiartesanal, ¿no? Eh, en este sentido, pues, con esta, a proliferación de las escuelas donde se enseña a los, a los interesados, a los y las interesadas hacer historietas y todo, pues, está chido, ¿no? Es algo padre porque les brinda herramientas, ¿no? Les brinda muchas herramientas y muchas veces se brinda una panorámica que no siempre tiene el, el autodidacta, ¿no? Que no siempre tiene quien, quien trabaja. Pero fíjate, en, en la semana entrevisté a una persona que se dedica a la, a la animación digital y que trabaja para la industria del cine y lo que hice es, bueno, pues, este, hay que tomar en cuenta que se puede tener la formación profesional, pero a lo mejor no se tiene el talento, ¿no? Y hay que también tomar en cuenta que se puede tener el talento, pero no se tiene como la, a veces la visión que te da la formación profesional y eso genera paradojas también bien grandes, ¿no? Porque igual, este, resulta interesante que no siempre la gente más talentosa posee una carrera y no siempre también, y pasa al revés, ¿no? No siempre la, la gente con, con carrera es la más talentosa, entonces se vuelve igual, igual, igual paradójico, pero la educación, pues, como quieras, siempre te da una vía para ver estas diferentes cosas bajo diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, este, pues, resulta, resulta paradójico, pero resulta una de las realidades que vivimos día a día, ¿no? Si te das cuenta, este, pues, yo que sugeriría, ¿no? Si tienes el talento y quieres explayarlo un poquito más, pues, un poco de escuela no te haría mal, y si ya tienes la escuela, pues, tampoco seas como de los cabezaduras que hacen menos a la gente que no tiene la misma formación, porque, pues, tampoco está chido, ¿estás de acuerdo? Pues es, es, es una cosa tremenda porque te, te mencionaba, ¿no? Está el despilfarro a veces de recursos para justificar que se está haciendo un trabajo, pero también tiene que ver con la propia asignación de recursos, ¿no? Eh, hay, hay, digo, y esto es algo que impera en la mayor parte de la estructura, eh, del país, ¿no? Que en ocasiones sí hay recursos, eh, pero a veces no se asignan a las personas que deberían asignárseles, ¿no? Eh, y esto no es, pues, no es, no es como para tirarle a nadie, ¿no? Eh, en realidad, pues, es una, algo que ha imperado durante décadas, ¿no? Eh, no siempre se han asignado la, los recursos a la gente que trae, eh, el talento, la formación, la visión, ¿no? Eh, el ánimo, a veces, pues, muchos de esos recursos se reparten a personas que no lo merecen por X o Y o razón, y, pues, ese dinero termina, pues, sin ser aprovechado, ¿no? Eh, lo vemos en varios rubros, eh, educación, deporte, ¿no? Cultura, etcétera. Eh, en ese sentido, pues, sí tendría que a lo mejor manejarse otra política, porque lo que vemos dentro de la industria, bueno, dentro de la, de la historieta a partir de los noventa, los dos miles, lo, lo que vemos nosotros es que, eh, sí se han asignado recursos, ¿no? Y sí, los autores tienen la oportunidad de concursar por ellos, pero anteriormente no la sabía, ¿no? Entonces, eh, por ahí está la anécdota de la generación del gallito que cuando, y de algunos de sus autores, ¿no? Que cuando concursaron, pues, no había como convocatoria para historietas, este, y tuvieron que entrarle a otros rubros para ganarse los recursos, ¿no? Entonces, eso te habla de, de que también hay una cerrazón, ¿no? Una cerrazón de considerar a lo historieta como un objeto con un muy escaso valor cultural, cuando en realidad es un producto cultural tan legítimo como cualquier otro. En la actualidad, pues, ya vemos que hay esa apertura, ¿no? Pero no siempre termina por ayudar a consolidar, eh, la formación de un, de un creador, ni tampoco el brindarle como esas oportunidades de que este autor, eh, pueda obtener trabajo en diferentes rubros, ¿no? Porque algo bonito de las escuelas y algo bonito de estos apoyos es que te dan perspectivas, ¿no? De a dónde puedes ir, cómo puedes hacer su, tu trabajo y amainarlo, ¿no? Eh, y, y lo que pasa muchas veces es que hay autores que hacen sus obras y ya después de que terminan las becas, de que terminan estos apoyos, pues, no, no, no se consolidan, ¿no? No entran al rubro laboral que querían o no tienen las oportunidades de trabajo suficientes y a veces, pues, también los apoyos, pues, no, como, como bien te digo, no, eh, no terminan por ser suficientes y tampoco terminan por tener la promoción que debieran tener, ¿no? Entonces, se vuelve algo sumamente complejo y es parte de esas cuestiones de la estructura gubernamental que tienen que cambiar, ¿no? Que se tienen que pensar con urgencia para que haya una, eh, mayor promoción de este tipo de concursos que no se queden solo en un círculo muy pequeño, sino que pueda participar más gente, que haya una mejor asignación de estos recursos, ¿no? Eh, que sea más equitativa, que sea más equilibrada y que también permitan, eh, que el trabajo de los autores se reconozca para que, eh, tengan ofertas laborales con las que puedan, pues, eh, continuar su carrera como creadores, ¿no? ¿No? Pues, fíjate que, eh, y, y reitero, creo que ya el irnos otra vez hacia la idea de industria, eh, termina por ser romántico, muy, muy bonito, muy noble, pero creo que el contexto nos da para otro tipo de cosas e intereses, ¿no? En realidad, si te das cuenta, ah, pues, puede ser que entre algunos autores y algunos editores y promotores esté la idea, pero la realidad es que, eh, pues, no hay como una organización como tal para, para esa industria, ¿no? O por lo menos para forjar eso. Hemos visto que en los últimos años en nuestro país tenemos, eh, la entrada de muchos sellos editoriales transnacionales dedicados a la historieta, ¿no? Está Panini, está Camite, ¿no? Esta editorial Televisa, que desde los dos miles, pues, hizo de los derechos de Marvel y DC, ¿no? Pero la realidad es que estos, estos sellos editoriales, pues, no están apostando, ¿no? Por, por la historieta mexicana, ¿no? Eh, realmente, pues, es de las cosas que a mí me gustaría ver, ¿no? Que a lo mejor, eh, Panini, Televisa, Camite, la que tú quieras, ¿no? Le pueda extender un, un buen trato, un buen contrato a algún autor, ¿no? La, la gran mayoría de ellos, pues, se han afincado, eh, como se dice coloquialmente, ¿no? Se han montado en su macho de publicar, eh, lo que a ellos les representa ganancias, ¿no? Y que por lo regular son obras que ya tuvieron un éxito en sus países de origen y, pues, nada más las, las importan a México y, y San se acabó, ¿no? Porque representan ganancias. Y el apostarle a las historietas, eh, mexicanas, pues, representa un riesgo, ¿no? Eh, parece ser que para ellos todavía representa un riesgo y parece ser que, eh, no es como que lo que les puede resultar redituable, ¿sabes? Este, más bien, les representa un riesgo, les puede representar pérdidas, este, entonces, digo, me gustaría ver ese cambio dentro de estas editoriales, ¿no? Para que puedan, apuesten, ¿no? Por títulos mexicanos, eh, y no estoy hablando de que le hagan como con el manga, ¿no? Que se traen miles de, de tomos de, de un solo manga, sino que, pues, empiece con algo, con una, con una inversión pequeña, cien mil títulos de, de, de una obra, de un autor, ¿no? Creo que ahí se puede, se puede, eh, medir el agua a los tamales, ¿no? Un poco así. Lo que sí he visto es que, por ejemplo, pues, eh, hay, hay otras áreas que han resultado, pues, mucho más convenientes, ¿no? Para los historietistas, ya habíamos mencionado la del cómic digital, ¿no? Que ha sido algo bastante interesante, este, pero igual implica sus riesgos, ¿no? No implica que los historietistas, pues, se eduquen en la cultura digital, ¿no? Eh, algo que veo más con las generaciones, eh, más jóvenes, pero que es, eh, está representando un reto para las generaciones, eh, más grandes, ¿no? Entrarle a lo digital, pues, también implica realfabetizarse, ¿no? Y aprender ese trabajo, entonces, también es un reto. Eh, eh, estábamos viendo igual, pues, las, las autopublicaciones, ¿no? Que también es algo chévere, es algo chévere, pero, pues, también implica el reto de, de que el, el historietista, pues, asuma todo este proceso de producción, de distribución. Y, pues, a veces, pues, también resulta ser un negocio donde a veces, eh, pueden quedarse tablas los historietistas, o que tienen que combinarlo con otras actividades laborales, ¿no? Para poder, para poder subsistir como creadores. Eh, y, pues, lo, lo que te menciono más, que es, a lo que me dediqué más a fondo a estudiar, que fue lo de la novela gráfica, ¿no? Que ha permitido el surgimiento de editoriales independientes y esta aproximación con la gran industria del libro. Pero, pues, eh, como mencionabas anteriormente, pues, tienen que entrarle a ciertos, a mecánicas, a ciertas relaciones, a ciertos vicios que las propias industrias poseen, ¿no? Y que si bien permiten a los autores algunas situaciones favorables, pues, no, no terminan por crear una industria de la novela gráfica en México, ¿no? Y, en realidad, pues, gran parte de la industria del libro está más enfocada en seguir consumiendo o absorbiendo a las editoriales y seguir conformando un monopolio. Y, pues, una de las estrategias para lograr eso, pues, es sacar obras hechas por autores locales, ¿no? Entonces, si te das cuenta, parece ser como algo muy chido, muy chévere, muy noble, ¿no? De estas grandes editoriales, pero, pues, esconde también, pues, un ejercicio económico sumamente agresivo, ¿no? Fíjate que eso todavía se va como en lo semiartesanal, curiosamente, ¿no? ¿Por qué? Porque da la impresión, porque necesitan como el aparato que sí poseen estas grandes empresas, ¿no? Entonces, tiene más como la cuestión de una pequeña, mediana empresa, ¿no? Más que de la gran empresa. Y, a pesar de ello, si te das cuenta, pues, es una medida con las cuales soportan el trabajo y que les permite condiciones mucho más justas, ¿no? Porque, digo, hay algunos beneficios de trabajar para la gran industria, ¿no? Como pueden ser regalías, como puede ser un contrato bien seguro, ¿no? En el cual te paguen X o Y cantidad de dinero por lo que estés publicando, ¿no? Pero lo padre de esto de la autopublicación es que, a pesar de ser un esfuerzo más pequeño, más austero, este, pues, el control creativo, el control de la producción y de la distribución, e incluso las normas en las cuales intercambian, ¿no? Es decir, cuánto te cuesta la novela gráfica o la historieta, corren a cargo del autor, ¿no? En ese sentido tienen el mayor control y establecen las condiciones por las cuales ellos quieren trabajar, ¿no? En ese sentido es más noble, pero, pues, obviamente también hay otro tipo de esfuerzos y hay otro tipo de trabajos en los cuales los autores, este, se pueden ver tanto beneficiados como perjudicados, ¿no? Y lo ideal es que, pues, se generen, pues, condiciones más equitativas que les permitan a ellos seguir subsistiendo a partir del trabajo creativo, porque hoy por hoy, en el siglo XXI, el trabajo creativo, pues, es fundamental, ¿no? Y creo que la pandemia nos ha mostrado que no podríamos vivir sin películas, sin libros, sin música, sin historietas, ¿no? Yo lo que noto es que sí ha habido como algunas instituciones educativas que han tratado, ¿no? También como de hacer sus esfuerzos, este, tanto chicas como grandes, ¿no? Digo, de las grandes, pues, ahí tienes al Colegio de México, ¿no? Con la serie de Nueva Historia Mínima de México, ¿no? Que, que para los, los dibujos, pues, contrató a varios, a varios historietistas, ¿no? Me parece que ha sido un esfuerzo bien, bien, bien bueno, bien encomiable, pero también resulta, resulta un esfuerzo en el cual a veces las instituciones educativas tienen que lidiar con su propia imagen, con su propia línea, ¿no? Porque hay instituciones que tienen el carácter de ser muy serias, ¿no? O de ser muy rígidas y a veces el entrarle a cierto tipo de productos culturales, pues, da la idea de que son poco serios, ¿no? Cuando en realidad se pueden tratar todos los temas de la manera más seria posible y a través de cualquier soporte. Entonces, tienen que lidiar con eso, se tiene que lidiar también con el público, ¿no? Como bien mencionas, no solo es un público, tenemos al público nostálgico, ¿no? Tenemos al público que no conoce el medio, ¿no? No conoce a la historieta mexicana. Tenemos al público que está completamente atrapado por la historieta de Estados Unidos, ¿no? O que está completamente atrapado por el manga. No está mal, no está mal leer manga o cómic de Estados Unidos o cómic europeo. Lo que está mal es que nada más te cierres a eso y no veas otras perspectivas dentro de la narrativa gráfica. Entonces, se tiene que lidiar con eso y también se tiene que lidiar con la idea de que si una institución educativa está apostando por publicar historietas, de que se tiene que lidiar con esta idea de que si provienen de una institución dedicada a la educación, son historietas completamente aburridas, ¿no? Porque también se lidia con eso, ¿no? Entonces, tiene que haber también una educación del público con el fin de que comprendamos que hay historietas para todo y para todos, que comprendamos cómo es la historieta mexicana y esto permita que estas historietas que se están creando desde el ala educativa y estos recursos que también se están asignando, pues, también, también permitan que las obras de los historietistas, pues, sean distribuidas, sean conocidas y que, como te menciono, ¿no? Esto les brinde mejores y más oportunidades, ¿no? Creo que va con esta idea de la propuesta del autor, tanto en lo gráfico como en lo narrativo, ¿no? Entonces, si tienes esa propuesta que tenga algo de qué hablar, que tenga mucho que decir, que tenga ese corazón, esa intención, esa identidad, ¿no? Te lo voy a poner en una palabra muy, muy, muy simple, ¿no? Ese candor del autor de expresarse, creo que ya estás del otro lado, ¿no? Y no hay ninguna historia, no hay ninguna temática que sea mala siempre y cuando seamos honestos, ¿no? A la hora de narrar, ¿no? Porque, no sé, tú, 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 tú que eres autor, en ocasiones no sé si te ha tocado leer historias que sabes que están hechas como para complacer a un público, como para ganar dinero o como para ganar un recurso, entonces, te digo, ¿no? No se sienten honestas, no se sienten genuinas y pues eso es lo que no necesitamos, ¿no? Necesitamos a autores que tengan ese candor, ¿no? Esa necesidad de expresarse y que defiendan esa expresión a cabalidad, ¿no? Pongamos el escenario, creo que ya va, ya se está formando como una... Había leído del Fondo de Cultura Económica que quieren hacer como su colección de narrativa gráfica, ¿no? Y ya empezaron como con títulos internacionales y que, pues, parece ser que la idea es apostarle a lo local posteriormente. Si hubiesen cuatro títulos que yo te dijera hay que leerlos y recomendar también a estudiantes de educación básica y media superior para entrarle y que vean que la historieta mexicana también es una cosa bien padre, yo sugeriría estas obras, ¿no? Primero, Operación Bolívar de Edgar Clement, yo la sugeriría, creo que muchos ya la conocen, pero creo que no está de más mencionarla. Es la primera novela gráfica mexicana, ¿no? Entonces, la obra de Clement es una cosa sensacional. Es una obra compleja, no es una obra que vaya, que comprendas de pie a pie en una primera lectura, implica ese compromiso con el lector de tratar de establecer esas conexiones, ¿no? Con diferentes coyunturas que se vivieron a lo largo y ancho del país. Yo recomendaría Operación Bolívar, una segunda obra nacional, segunda obra local y reciente, creo yo, La pirámide cuarteada de Luis Fernando, ¿no? Publicada por Editorial Resistencia y curiosamente también por la Secretaría de Cultura, ¿no? Es un trabajo muy bello, muy bonito, muy excelente de Luis Fernando y que mientras Operación Bolívar es una ficción que juega con la realidad, acá tenemos un trabajo que juega mucho con la memoria y la autobiografía, ¿no? Entonces, es un trabajo que aborda el 68, pero desde la perspectiva de un joven que fue testigo del 68 y que participó en el movimiento y que trata de explicarte a través de la memoria qué fue y qué fue y qué no fue el 68, ¿no? Entonces, ese testimonio de Luis Fernando resulta algo sumamente valioso, algo muy bonito, algo muy íntimo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo lo recomendaría bastante, bastante. Creo que es una obra sumamente sensacional y un infaltable para todos aquellos y aquellas que les llame la atención el movimiento estudiantil del 68 en México. Tercera obra, híjole, híjole, hay muchas, hay muchas. Y es que no quiero caer en el cliché de, digo, mucha gente dice a Rius, ¿no? Y está padre Rius, pero creo que muchos, me da la impresión de que varios ya te lo recomendaron, ¿no? Entonces, no quiero caer en el cliché de Rius. ¿Qué otra te recomendaría rápidamente? Te recomendaría, creo yo, la danza de la conquista de Raúl Treviño, una obra que habla sobre, es una analogía sobre la conquista de México, pero es bien interesante, ¿no? Porque a los conquistadores no los muestra como seres humanos, sino como toros y a los locales como Xolescuintles, ¿no? Entonces, este, es una obra bastante padre y es una analogía muy interesante sobre la conquista de México, ¿no? Que no se va por la narrativa que luego se explota de que unos son víctimas y otros son victimarios, sino que más bien habla de que dentro de cada bando siempre hay gente que nada más responde a sus propios intereses, ¿no? Entonces, este, creo que también es algo, algo interesante y es una gran obra. Entonces, actualmente es muy difícil de conseguir, pero creo que si uno lo hace de manera acuciosa puede encontrarla y leerla, vale mucho la pena. A Grito de Victoria de Augusto Mora, también una gran obra que trata el halconazo y el movimiento yo soy 132, ¿no? Este, si te das cuenta, trato mucho la historieta, la narrativa gráfica que tiene que ver con lo, con lo social, con lo histórico, ¿no? Este, creo que es algo, es algo bonito y algo que le permite a lo, a los chicos y chicas más jóvenes, pues, ver qué es México, ¿no? Entonces, creo que eso puede ayudar bastante. Grito de Victoria, que te digo, es a través de paralelismos trata el halconazo y el, y el, yo soy 132 y pues que nos habla de todas esas necesidades de expresión y de participación política y democrática que todavía hoy hacen falta en el país, ¿no? Entonces, creo que es algo, algo súper padre. Y, finalmente, pues, La caída de Tenochtitlán, libro uno de José Luis Pescador, ¿no? Es una obra con una extensa investigación, ¿no? Para tratar, pues, los últimos días del Imperio Mexica. Es una obra bastante, bastante padre, bastante cool. Este, entonces, creo que igual ayuda a los, a los más peques, ¿no? A acercarse a qué fue, qué fue este proceso histórico y que no se sienta aburrido, ¿no? Porque muchas veces eso igual pasa, ¿no? Que cuando nos enseñan historia, lo sentimos aburrido y al contrario, la historia es maravillosa. Entonces, creo que esas ayudan. Bueno, ya si me pides del mercado internacional, ¿qué obras? Yo te recomendaría bastantes, bastante, o autores. Pues, creo que de España, yo soy muy, muy fan de Paco Roca. Entonces, que te leas Los Surcos del Azar, yo creo que ya te la recomendaron. Este, el juego Lúgubre también me gusta bastante, que es una historia de terror, ¿no? Eh, con alusiones a Salvador Dalí, entonces es preciosa esa, esa obra. Me gusta bastante, eh, eh, a mí me gusta bastante, fíjate, me gusta mucho, eh, Blankets de, eh, Craig Thompson. De Craig Thompson, ¿no? Acá lo tengo, este, ya no cabe en mi librería, ¿no? Entonces, este, ya no cabe, pero me gusta bastante Blankets, entonces está, está bastante chido. Y así te quieres ir en, en manga, eh, en manga yo recomendaría Saikano de Shin Takahashi, ¿no? Que es la historia de una niña que se transforma en un meca, ¿no? Y trata de defender Japón como en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, es una obra, digo, a mí me gustan mucho las obras distópicas, ¿no? Entonces, ahí, ahí yo ya te lo recomendaría bastante. Está muy cool. Un poco yéndonos a Estados Unidos, eh, pero con autores, eh, del, de, eh, escoceses e ingleses. Recomiendo mucho We Three, de Grant Morrison y Frank Whiteley. Es la historia de tres, tres mascotas convertidas en soldados, ¿no? Convertidas en supersoldados. Entonces, eh, me gusta mucho que juega con la idea de Terminator, de Robocop, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo es una, un reclamo del poco respeto que tenemos al medio ambiente, a la vida natural, a la flora y a la fauna, ¿no? Y que muchas veces en el marco de la ciencia o del trabajo científico incurrimos en prácticas poco éticas que al final, pues, tienen que ver con el dominio de otras, de otros pueblos, ¿no? Entonces, We Three se me hace una obra así súper, súper, súper sensacional. Ahorita que ya está de moda otra vez, este, Neogenesis Evangelion, ¿no? De Hideaki Anno y Yoshiduki Sadamoto, este, eh, les sugiero, pues, ver todo, ¿no? Véanse el anime, el de 1998, me parece. Véanse las películas, lean el manga, ¿no? Eh, y vean ahora las nuevas películas que salieron porque te permite ver cómo se pueden desprender o reconstruir varias partes de una misma obra en periodos diferentes, ¿no? Y presentar la misma obra a públicos completamente diferentes sin que se sienta, eh, sin que los que la vieron la primera vez se sientan defraudados y sin que la, el público de una nueva generación sienta que lo que está viendo es sumamente anticuado, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Creo que es lo que pasó ahorita con He-Man, ¿no? Que creo que se estrenó un, un remake, entonces, este, nadie está conforme con él, pero veo que con Evangelion la gente está, está así. Entonces, creo que, eh, y finalmente ya dentro de lo más comercial, a, yo, yo recomendaría, soy fan de Batman, me gusta mucho Batman, entonces yo recomendaría, eh, White Knight o el Caballero Blanco de Sean Murphy y, este, me parece una, una obra bastante interesante que aborda la relación de, de Batman con el, con el Guasón o Joker, ¿no? Ya, ya, ya todo el mundo lo conoce por Joker, este, me parece una obra bastante, bastante interesante, ¿no? Que plantea, pues, qué tan bueno es Batman y qué tan malo es el Guasón, ¿no? Y si realmente el, el villano, el villano es el Caballero Oscuro de Ciudad Gótica, ¿no? Entonces, creo que son las que te recomendaría, digo, ahí te doy un catálogo, este, más ecléctico, ¿no? Eh, pero creo que, creo que, pues, son algunos de, de, de mis gustos, ¿no? Entonces, ya si no les gusta, pues, ya pueden venir a reclamar. Pues, el cómic mexicano está, ¿no? La narrativa gráfica mexicana ahí está, eh, es una gran aventura entrarle a ese mundo a leerlo. Es, es tan bueno, incluso más bueno que, eh, en ocasiones el cómic de Estados Unidos, o el europeo, o el japonés, ¿no? Entonces, este, está a la altura, está a la altura, si bien las condiciones en ocasiones y en las cuales se realizan las obras, pues, no son las, las mejores. Lo cierto es que, como bien dice cierto eslogan de una campaña de ayuda, hay talento, ¿no? En verdad hay mucho talento. Entonces, este, ah, denle una oportunidad a toda la, la narrativa gráfica que se hace en México. Se van a divertir, se van a cuestionar, eh, pero sobre todo, sobre todo, les va a permitir ver otras perspectivas del grandioso mundo que es la narrativa gráfica, ¿no? Entonces, yo los invito a que no se queden solo con una tradición, eh, historietística, sino que, eh, si son jóvenes, sean, sean esponjas. Vean, vean todo lo que puedan ver, lean todo lo que puedan leer. Y si son más grandes, este, pues, creo que les va a permitir, eh, eh, reforzar, reforzar, pues, ciertas perspectivas y les va a permitir también romper con otras que a veces con la edad se vuelven muy rígidas, ¿no? Y terminan por volverse prejuicios, ¿no? Entonces, acérquense, se van a divertir, va a ser algo genial y es un viaje que te permite seguir creciendo como persona, ¿no?